¡Uh, papá! Esto ya se armó, ya se armó ¡Vaya coche les han comprado con nuestros impuestos! Dame un segundo, ve para acá, eres tú el encargado de esto ¡Ey, polis! ¡Hacéñase bien! ¡Pongale ejemplo! ¡Caballero! No venga aquí a tocar los huevos a la policía, por favor No se los voy a tocar, ¿por qué se los voy a tocar? No, se los digo al señor este aquí, el de las melenitas Ah, amigo Ah, sí, no me diga a mí, yo no estoy haciendo nada Ah, sí, le puedo gachándolos mi culpa Dependido de cómo vamos para el tema, yo de 50 no pasaría ¿Qué pasa, poli? ¿Va a barrer o qué? Porque va a haber zonas que van a estar muy complicadas de subir Sí, a barrer, caballero Ah, excelente Deje, me aparto un poco para que... No, no estorbarle Si crees, podéis ir seleccionando un coche a cada uno, ¿vale? Que quiera llevar Ah, excelente, de una vez, de una vez No te importa que te grabes, ¿no? Un momento, hay una fotica Aquí, fotito, dale No, tranquilo, tranquilo Whisky Aprende a apagar la luz Coño, salió más, salió más, parate, otra, otra más Dale, así, llantas de lado Ahí, 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 parate Ponte bien Ahí, ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos, mejor Compañeros, una cuestión Lo acabo de ver y... ¿Cómo se va a hacer con la cuestión de la gasolina? Veo que la camioneta ya tiene 33 No se preocupen, pasaremos por una gasolinera antes Ok, perfecto Sí, porque es lo que estaba viendo Tiene poca gasolina la camioneta Cuidado, va a salir la gente Pasamos por una gasolinera Pasamos por una gasolinera ahora Que te cargamos todos Y ya nos dirigimos ya Excelente Vámonos, vámonos Ahí está Pero madre mía, ¿cómo conocemos todos? Mira, ahí estamos todos llenando gasolina Está caro, güey Está muy cara la gasolina Ya deberían dejarme esta camioneta Porque ya Le estoy gastando con mi dinero Ya no, güey Estamos manteniendo ya Sí, ya estamos dándole mantenimiento A la camioneta esta Es que sí, le estamos dando mantenimiento Dale, dale, dale ¿Qué pasa, mi poli? Vámonos Pero miren cómo vamos atrás Ah, el cinturón no me lo puse ¡No, no, no, no jure ¡Oh, uh%&! ¡Ahí ya! ¡No creo quackar Oh, uh%&!!!! Alguien explotó allí. Estaciona un segundo que había un accidente. Sí, sí, sí. ¿Tiene para repararme el vehículo? El loco de la camioneta negra me chocó por atrás. No tengo nociones, caballero, de mecánica, lo siento. ¿Qué pasó? Sí, sí, por eso. Nada, el loco de la camioneta negra me chocó por atrás. A ver si tiene para repararlo alguien. Manejan como dos, ya no entiendo todo esto. Sí, manejan como loco, se arrebasan, se van por otro carril. Hombre, claro que... Caballero, se ha dicho que mantenga distancia de seguridad. No sé por qué va a estar pegado. Sí, pero no sé por qué va a estar pegado. Este es un tránsito. Pues sí, sí, sí. Pues sí, sí, sí. Mira, mira. La camioneta negra, mira. Está bien loco. Mira, mira. Mira ese, mira ese. WTF? ¿Dónde va ese? Mira. Va a chocar. Está bien loco ese, güey. Idiot. Exacto, ese es un idiot. Mira, mira ese, qué pedo. Gente bien loca. Debería haber un indicador que tan dañado está mi vehículo. Porque lo escucho... Jodido. Oh, wow, WTF? WTF? Ese loco. Mira, 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 mira. Las cervicales. Ah, mira, se estacionó ahí para que pasáramos. Madre mía. Ahí viene Poli o qué? Ojo, madre mía. Ah. Pero madre mía, Poli. Pero, pero qué carajo, eh. Las cervicales. No, vamos. Mira ese base que va a caer. Uy. Ojalá alguien se caiga. El monte. El de la bici. 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 A ver si lo choca, a ver si lo choca. Ja, ya sabía que le iba a chocar. Pero madre mía. Como frenan aquí. Como frenan. Puma, Puma, Puma. Maten al Puma. Hombre, vamos lento. Puma dónde? Puma dónde? Que lo cazo? Ahí, enfrente. Ya, ya se fue, ya se fue. Dudo mucho que podamos llegar todos bien. Hubo una explosión. Un choque. Otro choque. Obstrucción en el puente. No, no sube. Por aquí no subimos, eh. No sube, no sube. No sube. No sube. No sube, no sube. La otra camioneta se sube. Ah, mira, se uno se fue ahí. Revolcando, güey. Oye, no sé dónde ir. No sube, no sube. No, 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 no me deja subir. Ni avanzar, ni nada. Ay, si mi Caillou subió el monte Chilliad. ¿Cómo esta de 4x4 no sube? Dale, 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 dale. Oh, shit. No, no sube. No, no sube. No, no sube. No, hombre, no. Uh, importante. Por qué quieres como esta del éxito. Éxito lo encerro. Has llegado yo primero. He hecho el sitio mío. Cuidado Es mío Madre mía ¡Haga algo, Poli! ¡Madre mía! A ver, gente ¿Lo hacemos con estos coches o cambiamos a motos? ¿Qué preferís? Lo que suba Hombre, la moto es muy rico Pues moto, os digo Nos vemos todos de acuerdo A uno Venga, moto Moto, moto Moto es a la de una Moto es a la de dos Moto, ¡vamonos ya! Moto, moto, moto Está lloviendo No sé, ¿qué pasa aquí el compañero? Para agua Es por el sol, es por la calva, gente Para que no deslumbre A lo de atrás Caballero, que se suban a su vehículo No se lo repito más veces El próximo vehículo que se van a subir va a ser una policial ¡Ay la calva! ¡Que se le quema! ¡Fuera! ¿Que estamos esperando a la moto, hombre? Fuera De mi pizza ¿Que estamos esperando a la moto? ¡Que se le quema! Pero si una falta O insulto Se viene a detenido, ¿de acuerdo? Ya se lo he dicho Pero que insulto Si no me has dicho nada Si su compañero es calvo, es calvo No es un insulto llamar calvo a alguien ¿Es usted una fiesta de calvos o qué? Caballero, que respete Pero si yo estoy respetando La siguiente La siguiente La siguiente se viene con mi Pero escúchame Si eres calvo, eres calvo No es mi culpa Caballero Usted tiene un mocho de fregona en la cabeza Y me le dice nada Así que respete Pues ya está Pero yo no le he llamado aquí Yo que sé Bueno, pero que respete, caballero Que le estoy pidiendo que respete A un oficial de la policía Esto se salió de control, eh Que respete Si le ofende Que le digamos calvo A ver Cuando él ha dicho Que la próxima vez que viene Si le ofende Ah, vale, vale, vale ¡BORITO! Si, si, ah, si Coge la moto ¡Ah! Que bonita, gracias ¿Estás seguros de que le vais a dar una moto? Tengo, copy ¡Madre mía, Poli! ¡Hala! ¿Tienes notando el carnet? ¡Madre mía! ¡Estoy loco! El tobio lo aplasto Ya estamos, ya estamos Ahí está el último, ¿no? Falta, falta Ey, tú ya no te acercas a mí, eh Me tiras el camino, tú Loco Te... 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 ... Más o menos. ¡Madre mía! ¡Un día para llegar aquí! Si tardamos un día en llegar con camionetas y motos en bici. ¡Madre mía! ¡Pero qué velocidad! No quiero ir tan rápido porque capaz salgo volando y me muero y no hay meses. ¡Madre mía! ¡El David! ¡El David salió volando! ¿Sigue vivo? Ah, sí, ahí va, ahí va. ¡Excelente! ¡Mira, mira, mira! ¡Velocidad, velocidad! ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! ¡Descontrol, descontrol! Ojalá abri una rampa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo pido y lo hay! A ver, a ver, ¿qué tan alta está? ¡Uy! ¡El saltito, el saltito! Es que no, no quiero morir. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No quiero morir porque, pues, no van a venir por mí. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Fum! ¡Jaja! ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno! Mira, otra rampa, otra rampa. ¡Otra rampa! ¡Dale, dale, dale! ¡Fum! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Esta hay! ¡Jaja! Lento, pero seguro ¿Aquí? ¿Aquí que hay? ¡Madre mía! ¡El único inteligente! ¡Oh! ¡Madre! ¡Suscríbete al canal!